Hola mis chicas y bienvenidas una vez más a su canal, me da muchísimo gusto tenerlas aquí de nuevo, de verdad muchísimas, muchísimas gracias plebs, estoy bien emocionada porque yo no sé si ustedes se han dado cuenta pero estamos a punto de llegar a los 400 mil, o sea, hace cuestión de que dos meses llegamos a los 300 mil y ahorita estamos a un brinquito plebs, estamos a un pasito de llegar a los 400 mil. Yo sé que al principio puse una meta de decir, este año plebs llegamos al medio millón y la verdad no lo estoy viendo tan lejos, no lo estoy viendo tan difícil, al principio sí dije, ay me pasé, pero chicas, al paso que vamos, yo creo que sí vamos a llegar y eso es gracias a ustedes, así que si ustedes me quieren ayudar, las invito a que se suscriban al canal, que activen la campanita para que YouTube les avise cuando yo subo un video, compartan estos videos chicas para que así lleguemos a muchas más personas y esta comunidad sea grande, grande, o sea, llena de plebes perrísimas, de parís, ay me da tanto gusto plebes y yo sé que a ustedes también les da gusto, yo sé que ustedes comparten esta felicidad conmigo, oigan, el día de hoy traigo reseña, sí, 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 ay no, Dios mío, yo la verdad no me miraba haciendo una reseña de esta colección, pero al parecer a ustedes sí querían ver esta colección aquí en el canal, no sabía, pero bueno, ustedes me lo hicieron saber. Y de la colección que les estoy hablando es de Frozen, chicas, de Frozen, de verdad que no puedo creerlo, todavía no puedo creer que ustedes quieran esto en el canal, pero pues ustedes piden, yo oigo y las complazco. Y pues sí chicas, estuve entrando a Colourpop, Colourpop sacó esta nueva colección de Frozen, ella, la verdad no sé si ella es Elsa o la otra, porque compré dos, o sea, compré todo el bundle, pero en este video nada más vamos a estar reseñando este paquetito. En un próximo video ya tendrán la otra parte de la colección, y chicas, la caja está preciosa, creo que para las personas que son amantes, fanáticas de la película, para sus niñas, oh, les va a fascinar, porque la caja está muy muy bonita, pero vean, trae este listoncito, me encantó todo lo que es la cuestión del diseño de la caja, me fascinó. Trae este listón, y cuando ustedes, ah, le quitan el listón, la abren y, tarán, ay Dios mío, Dios mío, no la acomodé como debe de ser, pero así es como se mira la colección de Frozen por dentro, me encanta plebes, o sea, de verdad, me encanta toda la temática que tiene, ay no sé, me hace sentirme como niña otra vez, y bueno, les cuento que todo el bundle a mí me costó 70 y algo de dólares, no se me hizo tan caro, y además chicas, el envío fue gratis, plebes, el envío fue rapidísimo, a los dos, tres días, yo ya la tenía en mis manos, eso me pareció genial. La colección, chicas, vamos a empezar a desmenuzar este pollo, viene con una paleta, y la paletita es una combinación de mates con shimmer, y además con una sombra que es como con glitter, este formato de paleta es muy típico de Colourpop, ellos manejan muchísimas paletas así, igualitas, nada más que diferentes colores, es bien sabido que Colourpop tiene buena calidad, chicas, sobre todo en sus sombras metálicas, oh my God, 5 dólares y están perrísimas, o sea, de verdad que valen la pena esas sombras. A continuación, chicas, las voy a dejar con los swatches para que ustedes y yo veamos qué tal funcionan en nuestra manita. Chicas, nos vamos con los swatches de esta paleta, el primero es Cuddle Clothes, se sienten muy cremosas, chicas. Luego tenemos Fire, que pues de Fire no tiene mucho. Luego tenemos Nothing Lights, vean este, que es una sombra preciosa, chicas. Luego tenemos Gal, no sé si ese es el nombre, oh, esa está muy bonita, pero está como muy clarita, yo creo para mi tono de piel. Luego tenemos Flurry, vean este, no les entiendo los nombres, vienen toda letra cursivas, perdónenme si me equivoco. Y luego tenemos Water, bueno, y es esta sombra que tiene brillo, chicas, ustedes, oh, ay, qué hermosa. Está muy bonita. Ustedes saben que estas sombras en especial he tenido muy mala experiencia y la única paleta que me ha dado una buena experiencia es la de Tati, así que esta seguramente la voy a utilizar porque necesito ver qué tal funciona, pero así se mira preciosa, chicas. Chicas, como era de esperarse, si me equivoqué, esta es la que se llama Water, esa azul tiene todo que ver. Luego tenemos, ay, Dios mío, es que ¿por qué hicieron los nombres tan difíciles? No sé, no entiendo, chicas, cómo se llama esa, pero ahí está, es un tono burgundy, está muy bonito. Luego tenemos Ice Crystals, que es esta plateada que vean, qué hermoso swatch hizo. Y por último, sabrá Dios, no entiendo, please, los nombres. Ahí está. Es una paleta bastante particular, chicas, a decir verdad, porque la gama de tonalidades que esta paleta trae no es tan usual, pero estoy, estoy que me muero por probar esta y esta y esta. Ya veremos qué resulta de esta colección. Como parte de la colección, chicas, también viene un labial. Este labial es el tono Little Snow y es cream. Me imagino que es mate. El componente está súper bonito, viene superado con el tema. Se me hace tan bonito, chicas. No sé, o sea, como que me hace soñar. No sé si a ustedes les pase lo mismo, pero a mí me está encantando. También en esta colección nos mandaron un glitter. Es como un glitter en forma de gel. No es un glitter prensado. Este tipo de glitter yo ya lo había visto en... ¿Quién me lo mandó? Creo que Tarte me mandó uno igualito. Si no fue Tarte, fue Too Faced uno de los dos, pero pues ya veremos qué tal funciona. Y por último, chicos, en esta colección viene este lip gloss que, híjole, está muy, muy bonito. Les digo, todo lo que tiene que ver con el diseño y todo eso se me hace espectacular. Los glosses es algo un poquito crítico para mí porque ustedes saben que no me gusta que sean tan pegajosos, pero bueno, ya estaremos viendo. Y bueno, mis plebes, después de esto, obviamente hay que irles a enseñar paso a paso cómo realizamos este look. Obviamente con los productos que vienen en la colección de Frozen, así que yo las dejo con el tutorial. Espero que lo disfruten y enseguida les doy mis pensamientos finales. Plebonas, lo primero que voy a hacer es empezar, ya saben ustedes, con el tono de transición y voy a estar poniendo este que está aquí. Perdónenme que no les diga los nombres, pero de verdad que son Pain in the Ass, bro. O sea, los nombres están en cursiva. Soy una mensa para leer en letra cursiva, plebes. Y además, ay no sé, o sea, es una cursiva bien rara. No le entiendo nada. Así que, vean, esto está como muy pigmentado, ¿no? No es como que el color que yo esperaba. Esperaba algo como más nude y me está dando pues una pigmentación diferente. Pero bueno, la vamos a poner aquí en el huesito de la cejita. Es como un café, pero con sus tonos rosaditos. Está bonito, ¿eh? Y tiene buena pigmentación. Luego, plebonas, nos vamos a ir con este que se llama... ¡Uh! Este está un poquito polvosito, chicas. Sí, muy diferente a este que utilicé ahorita. De volada se sintió que el pigmento cayó. Con este vamos a empezar a oscurecer la cuenca. Con mucho cuidado porque no queremos tapar la tonalidad que pusimos al principio. Y empezamos. Oigan qué bonito está. Está muy lenta. Se fijan, sin quererme, siguen los colores así rojizos, vino tinto. Yo me quiero alejar de ellos, pero ellos me persiguen. Qué hermoso está este color, ¿eh? Y tiene una pigmentación muy, muy buena, si se fijan. Aunque sí de decirles que tiene una poquita de dificultad para difuminarlo. No mucha, pero de volada se sienten. Al menos yo de volada siento cómo funciona cada sombra, cómo se va aplicando, cómo se va difuminando. Y hay sombras que en cuanto tú la pones, se desliza la sombra. No necesitas darle y darle y darle, no. O sea, solita. Casi, casi que en cuanto nomás le pasas la brocha, se difumina. Aunque también muchas veces tienen que ver la brocha, ¿eh? No se dejen llevar. A veces las brochas son de mala calidad, chicas, y no difuminan. Y si lo difuminan, tardas un montonal. Pero sí, definitivamente este tono en particular sí tenía una cierta dificultad. Pero qué belleza de tan, Diosito santo. Esto a mí me llega al alma, me llega al corazón. Es como si me estuviera comiendo unos tostitos. Así. Ahora, chicas, nos vamos a ir con esta que está aquí en la esquina. Es una de las sombras que traen, que son como metálicas, que traen brillo. Y la vamos a poner en todo. Uh, 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 esta trae, esta trae, esta tira pigmento. Así que con mucho cuidado. Esta era una de las sombras que yo desde que le hice swatch dije, Oh, sí, esa yo la tengo que utilizar. Está hermosa, plebes. Tiene unos destellos que, híjole, uf, pero sí tira. Y yo con el blanco, plebes, que no, hombre, imagínense. Ay, qué belleza de sombra, plebes. Me muero, me muero, me muero. Siento que están especiales para esta época. Vean qué fácil es hacer esto, plebes. Vamos a cargarla un poquito más hacia acá. Yo creo que la voy a poner sobre todo mi párpado móvil. Se me antojó y chingesú. Vamos a hacerlo porque, pues, vida solo hay una y hay que hacerlo, plebes. Vean qué hermoso. Oigan, les quiero decir que esta sombra en particular, ¡guau! Qué buena fórmula tiene. Tiene un deslizamiento y un maquillaje en, ¿cómo se dice? Mantequillamiento que, no, 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 no. Qué bonito se aplica esta sombra, plebes. Este tipo de sombras, este tipo de fórmulas a mí me encantan porque son sombras que son muy, muy amigables con las personas que apenas están entrando en este mundo del maquillaje y que no tienen mucha experiencia al difuminar o en aplicar. A veces hay ciertas sombras, chicas, que si no las aplican de la manera correcta o que si no utilizan el dedo o que si no utilizan una brocha correcta, no les van a pigmentar, no les van a trabajar y uno va a pensar que son productos malos, pero en realidad somos nosotros que no sabemos cómo aplicarlos. Y estas, estas sombras en particular, tienen esa fórmula que te permite que el procedimiento sea mucho más fácil, chicas. Y por eso les digo, a mí me encanta porque son, son muy, muy prácticas para las personas que apenas están empezando. Miren, miren, o sea, vean, ya casi terminamos el look y, o sea, ¿qué hemos hecho? Tres tonalidades y vean, o sea, esto se mira increíble. Plebes, por supuesto que vamos a estar utilizando. Yo les dije, esta sombra yo la necesito utilizar porque quiero ver cómo funciona en mi ojo. Entonces, ¡ay! No sé dónde ponerla, plebes. Vamos a... ¡Qué bonita! ¡Ay! Pero se cae, se cae, se cae. ¡Ay! Tiene unos destellos, chicas, que, híjole, ojalá que sí sirva porque si no me voy a decepcionar mucho. Si deben de tener mucho cuidado, chicas, les recomiendo que primero hagan sus ojos si van a utilizar este tipo de sombras. de glitter prensado porque se cae muchísimo. Entonces, van a manchar todas sus ropas si lo hacen después de cambiarse. Chicas, este es el glitter que viene en la paleta. Ahora quiero utilizar el otro que viene. Ahí se llama The Dark Sea. Ahora voy a poner este, que este glitter no es prensado. Es más, me voy a decir, es bien como en gel. ¡Ay! No puede ser. ¡Qué cosa! ¡Qué cosa tan más hermosa! O sea, vean, o sea, espero que la cámara esté captando eso porque esto tiene un destello tornasol. ¡Hijo de su madre, plebes! Estoy... Vean, o sea, es que esto no es glitter. Es más que nada como partículas mucho más grandes. Algo así como las ojuelas. Algo así, chicas. Ya ven que anduvieron muchísimo de moda toda esta onda de las ojuelas y toda esa onda. Bueno, esto es eso. No es glitter porque las partículas son mucho más grandes. Chicas, voy a aplicar un delineador. No estoy segura si aplicarlo o no, pero lo voy a hacer de igual manera. Voy a estar utilizando este de NYX. Les voy a dejar todo, todo lo que necesitan saber sobre estos productos, los links directos para su compra en la cajita de información y en el primer comentario. Pero bueno, vamos a ver qué tal se aplica encima de esta sombra que está un poco chunky. A veces cuando uno aplica este tipo de glitters y eso, se batalla para poner el delineador, chicas. Chicas, vamos a dejar los ojos hasta ahí. Si se dan cuenta, sí batallé para hacer un poquito el delineado, sobre todo por las ojuelas, que les digo que es un tanto difícil, pero bueno, vamos a ver qué resulta. Ahora voy a preparar mi rostro. Lo primero que voy a hacer, chicas, es poner este spray fijador que me encantó porque no nada más es fijador, sino que también me prepara la piel. Este es de la marca Revolution Pro. Oh my God, chicas, se los mega recomiendo. Se siente la hidratación en la cara y es precisamente por eso, porque aparte de que te deja mate tu piel, al mismo tiempo te está hidratando. Eso es algo que difícilmente lo encontramos en un producto. Ahora, chicas, voy a estar utilizando este suero que me vino en la cajita de Boxy Charm y que agradezco con el alma que me haya venido, chicas, porque no saben, lo he estado utilizando. Yo les dije, leves, necesito probar esto un poco más para poderles decir si realmente me gusta o no me gusta, porque no manchen. O sea, la piel, yo ese día la sentí tan hermosa, pero no sabía si había sido el suero o si había sido la mascarilla o una combinación de los dos. Pero, chicas, este ya lo he usado varias veces y me encanta la sensación que me da en la piel. Es un poco caro, chicas, por eso estoy tan contenta de que me haya venido en la cajita de Boxy Charm, porque, o sea, ustedes pagan que $25 y les llega este producto y estuvo genial. Para preparar el rostro, me encantó. Chicas, un producto que no se deben de saltar y que ustedes usualmente no me miran utilizando en cámara, pero que siempre en mi cuenta de Instagram les digo, pónganse bloqueador por el amor de Dios, si no, ustedes y yo no vamos a ser friends nunca, chicas. Y este es un producto que desde que me lo dieron lo he venido utilizando. Es un bloqueador de la marca Tarte. Tiene una potencia de 30. No está tan alto, pero más vale que traigan algo a que no traigan nada. Esto es lo último que se van a echar, chicas. Vean, o sea, siempre embárrense, se los juro, de bloqueador solar porque, no manches, o sea, el sol ahorita no quiere ser nuestro amigo nunca. Recuerden, una vez más que todos los productos van a estar apareciendo en la cajita de descripción o si no, en el primer comentario. Oigan, algo que sí les voy a aclarar es que cuando ustedes utilizan un bloqueador, una pantalla solar, recuerden que les puede, al momento que ustedes se tomen una foto con flash, olvídense, se van a ver bien blancas, pero pues, balance. Yo sé, es que parezco una loca, pero no se preocupen, pero prefiero, me trabo, prefiero parecer una loca antes de que mi amigo el sol me deje estragos en mi piel hermosa. Oigan, voy a estar aplicando ahora mi base de maquillaje que no les dije cuál era, pero ahorita se las enseño. Es esta, la Bare With Me. Esta es de la marca de NYX y esta es en el tono. Ahorita les digo, no se preocupen. Ese es el Beige Camel y vean qué bonito su tono tiene. Me gusta mucho porque, precisamente por eso, por el subtono y porque aparte, no tiene una cobertura así tan espectacular, pero siento que en mí tapa perfectamente las imperfecciones que yo tengo. Ahora que si tú tienes una piel, pues, súper, súper, súper marchada o marcada, pues no te va a gustar. Pero si quieres algo así súper ligerito, con una cobertura buena, digo, esto es una muy, muy buena opción y además es muy económico, chicos. Me gusta. Chicas, vean, me miro súper gris, pero no se preocupen, no se preocupen. Ahorita vamos a arreglar eso. Este resultado es por el uso de protector solar, chicas. Casi siempre vamos a obtener ese resultado, pero no hay nada que un buen polvo matificante arregle. En este momento voy a estar corrigiendo mis ojeras. Ya saben, voy a estar utilizando mi perrísimo de París. Este corrector, el Shape Tape de Tarte. Y estoy utilizando un nuevo tono. Este se llama Medium Sand. ¿Qué exagerada soy para hablar, please? Qué bárbaro, pero no me importa. Vamos a poner de forma excesiva aquí en la ojera para que se, pues para que la corrija bien perrón. Y por primera vez vamos a subirlo así para corregir de una vez la narizona esta que Dios nos dio. Ay, no, please, qué embarradero. Y ahora sí nos agarramos con la esponjita perrona a difuminar todo eso, chicas. Ay, a veces se los juro, quisiera tener una maquillista que, pues que me maquillara, ¿verdad? Para que yo no estar preocupada y todo eso. Luego recuerdo el desastre que me han hecho en todas las tiendas a las que he ido. Bueno, menos en Se Fora. Se Fora se salvó un poquito, pero recuerdo esos desastres y digo, no, mija, síguete pintando tú. Perdón, maquillando. Chicas, voy a poner un poco del polvo de seitú con una brocha bastante amplia y lo voy a aplicar en mi cuello, en mi barba. Lo voy a aplicar así en todo mi rostro para tratar de igualar un poco y quitarle ese color como grisáceo que se empezó a mirar. Ya les dije por qué es causado por el bloqueador. Y es que en realidad, chicas, todos debemos de utilizar un buen bloqueador solar toda la vida. Imagínense yo, yo me pongo bloqueador, yo creo como tres veces al día. Si no es que más, plebes, si no es que más. Porque yo estoy enfrente de las luces y eso quieran o no, hagan de cuenta que estoy bajo el sol y me puede manchar la cara y todo eso. Es una friega, plebes. Por eso, no se quejen después de los comerciales, porque con los comerciales sale para comprar, para curar las manchas de la cara, plebes. No sean egoístas. Este polvo se ha convertido en mi favorito. Oigan, me estoy dando cuenta que aquí no me puse base de maquillaje. Pero no me interesa mucho, plebes, porque igual aquí voy a poner un poco de bronceador y ni se va a notar. Pero bueno, volvamos con el polvo, chicas. Este polvo de Revolution Pro, si tienen oportunidad de comprarlo, probarlo, abárrenlo, plebes, porque hijo es su madre, plebes. Ayer, el día que yo me hice el maquillaje, que lo probé, me quedé por mucho tiempo con este producto y créanme, no se me hicieron esas líneas bien feas, no se me hicieron para nada, plebes. Y luego no se me resecó. Al contrario, es hidratante. Así que me hizo un parononón. La neta, para las plebes que tengan este mismo problema que tienen la ojera reseca, no, no, no. ¿Qué andan haciendo, plebes? Pues cómprenlo. Está bien barato. Y neta que, la verdad, la verdad, sí hace un parón. Te hace automáticamente, súper mate el área. Y después, lo que yo hago es con una brochita, rápido, ¿eh? Trato de barrer. Si hay algún exceso, barro, barro, barro. Pero, en realidad, no hay exceso, porque me encargué. Cuando ustedes están presionando el producto, la piel lo está absorbiendo. Así que, y luego, plebes, no se siente para nada pesada el área, no se siente reseca, que es lo que normalmente otros productos hacen. Y esta se siente increíble. Leves, seguimos con la parte de abajo. Y, obviamente, es que ya no sé, no sé cuál poner. Obviamente, necesitamos utilizar el azul, porque, o sea, estamos hablando, sí ubicamos a la Frozen, ¿no? Mi comadre, la Frozen. Entonces, el azul tiene que ir en algún... ¡Oh! Esta sombra se mira así como que, medio gis. Pero vamos a ver, chicas, vamos a poner el azul, nos vamos a arriesgar, porque aquí, chicas, nos arriesgamos. Ustedes saben que estos maquillajes siempre tienen que dar de qué hablar. Leves afuera suena como que está lloviendo. No, hombre, que lloviendo ni que nada. Es un mendigo camión que está ahí prendido y que está haciendo ruido y pareciera que está lloviendo. Oigan, qué bien se ve este azul. No es tan pigmentado, o sea, no me da así como que esa tonalidad, pum, azul, porque si se fijan, pero está bonito. No estoy diciendo que esté feo. Chicas, estoy tratando de difuminar. Estoy tomando este, que fue el primer, la primera tonalidad que utilicé y estoy poniéndola solamente en la orillita de la tonalidad azul para conectar lo que hice arriba con lo de abajo. Miren. Así nada más. Fácil es un sechón. La Frozen acaparando toda la cámara, plebe. ¿Se fijan cómo me desenfocó la maldita cámara a mí y enfocó a la Frozen? O sea, ¿de qué privilegios goza la méndiga? Que buenas, déjenme me voy y me pongo las pestañas y después vuelvo porque falta utilizar el labial, chicas. Y claro que lo vamos a utilizar, así que denme un minutito. Mis chicas, ahora es momento de aplicar el labial. En la colección vienen dos labiales. Uno que es, este creo que es totalmente mate, se llama Little Snow y también tenemos un gloss que se llama Mythic, ¿mythic qué? Mythic Journey. Entonces yo creo que vamos a utilizar el mate en esta ocasión. Vamos a ver qué tal. Bueno, vamos a ver. Esto está muy cremoso, chicas. Mucho, muy cremoso. Lees, el labial se siente increíble. Tiene una pigmentación muy, muy, muy buena. Es mate, chicas, pero no seca. Y miren, lo pueden mover. Se siente tan bonito. Leves, lo último que falta es sellar este maquillaje y vamos a volver a usar el mismo producto que utilizamos para preparar nuestra piel que es este fijador de maquillaje Hydra Matte Fixing Spray con ácido hialurónico de la marca Revolution Pro y después de esto las dejo con las voces perronas. Bueno, chicas, vienen, o sea, aquí viene lo bueno de todo. Déjenme ponerme cómoda porque aquí viene lo bueno de todo este video. Es decirles qué me parecieron, me gustaron, no me gustaron, lo recomiendo, no lo recomiendo. Dios mío, santo, qué peinada estoy. No lo puedo creer. Ni ustedes lo pueden creer, yo creo, en este momento estoy de una peinada, plebes. Es que me miro y me miro y me miro y digo ¿Quién es esa que está ahí? Bueno, chicas, vamos a hablar de la colección esta. La azulita le vamos a llamar, la de Frozen. Lo primero que les quiero decir, chicas, y de lo que les quiero hablar es de la paletita. La paleta está muy, muy linda. Para empezar, les quiero decir, si ustedes son fans de esta película, si ustedes son fans de esta caricatura, no sé cómo le pudiéramos llamar, cómprenla, cómprenla porque amerita ser parte de una colección. Pero si no son fans como yo y que lo vemos por el lado más frío del asunto, de que si sirve o no sirve, bueno, ahí les van mis opiniones. La paleta, chicas, es una paleta muy buena. O sea, hablando de lo que son las tonalidades, de cómo funcionó cada una de las sombras, de cómo pigmentó, de cómo se difuminó, la paleta es muy, muy buena. Si se fijan, en cada ojo viene un... Son parecidos, pero en cuestión de brillo son diferentes. Aquí sí entra muchísimo pues el gusto de cada quien. Si se fijan, este lado es como más ¡Bam! Volteanme a ver. Y este sigue siendo brilloso, pero más, más sutil. La verdad es que lo que es esta sombra, que era la que más me interesaba probar, que es el glitter prensado que viene aquí, funcionó bastante bien, chicas. Eso sí, sí tiró pigmentos, así se cayó, por eso les dije. Les recomiendo que primero hagan sus ojos y después su rostro porque si no se van a manchar toditas y cuando es glitter plebes es una friega de aquellas. Pero en realidad les vuelvo a decir, la paleta está muy linda, la calidad está muy buena y siento que es una paleta con la que podemos lograr unos buenos looks sobre todo en esta temporada. La verdad a mí la paletita sí me gustó, tiene muy buena pigmentación. El glitter plebes, el glitter que viene aquí me encantó, o sea, me encantó y es que yo me miro, yo a la... Miren, a mí si me preguntan Yoshime, ¿Cuál te gusta más? Yo me voy por este, chicas, es mucho más dramático, siento que me van a ver de aquí a la luna y de regreso, me encanta como se mira, es muy muy versátil porque igual lo pueden, no sé, utilizar para un maquillaje como artístico, si a ustedes se les da, si tienen esos dotes, el glitter está muy muy bonito. Ustedes así viéndolo bien, ¿Cuál les gusta más? Este lado con glitter así, que en realidad no es glitter, les digo, son como hojuelas más bien porque son partículas bastante grandes o este lado que sí es glitter más chiquitito, ustedes díganme, pero la verdad a mí me gustó muchísimo. Sí nos vamos con el labial, chicas, el labial está perrísimo de París, me encantó, me gusta muchísimo cómo se siente, me hubiera gustado que fuera de otro tono, no sé, este tono no me... es el tono el que no me encanta tanto chicas, como que siento que este tono no va para esta temporada, quizá para un verano, para una primavera va a ir perfecto, pero ahorita no me miro utilizando yo este labial, pero lo que es la fórmula, o sea, la fórmula está padrísima, a mí me gustó muchísimo, se siente muy bien en los labios, no te los reseca para nada, es mate, pero lo puedes seguir, es cremoso, o sea, puedes seguirlo moviendo y eso me gusta muchísimo, pero vuelvo a repetir, el tono no me gustó para nada. Y por último chicas, tenemos el gloss, aquí sí, no les puedo dar como que mucha opinión, porque no lo utilicé, digo, ¿dónde me lo voy a poner? Pero seguramente sí me siguen en Instagram, por allá van a estar mirando el día que me lo ponga y allá les voy a dar mi opinión. En sí chicas, la colección está muy muy padre, por la colección ustedes pagan como que serán treinta y tantos dólares, cuarenta dólares, no se me hace tan cara, pero si yo, fuera una persona que nada más se maquilla, creo que nada más compraría lo que es la paleta, es todo lo que yo consumiría, la paletita, pero les vuelvo a repetir, si ustedes son por ejemplo artísticas, muy que se les dan los dotes estos perrones, bueno, entonces agarren todo lo que es el bundle, porque les va a venir el glitter, que les digo que se lo pueden utilizar ahí. Si les gusta el labial y les gustan estos tonos y les vale roña, pues ahí está otra opción, pero yo en lo personal creo que nada más agarraría la paletita, no porque lo otro no sea bueno, porque tiene muy buena calidad, sino que siento que esto es a lo que yo le daría más uso, pero bueno chicas, yo me encantaría leerlas, díganme qué les pareció esta colección, les gusta o no les gusta, la comprarían o no la comprarían, ustedes que dicen. Mis chicas, me dio mucho gusto tenerlas aquí, yo sin nada más que decir, les mando un besote y nos estamos viendo en el próximo video. Chau, chau. Gracias por ver el video.